El Partido Popular deja su voto a expensas de tres proyectos. El refuerzo de la seguridad en Irún, el traslado de la zona deportiva Ibarla y la ampliación de la biblioteca. Los populares consideran correcto el proyecto de presupuestos que va a presentar mañana el equipo de gobierno, pero manifiestan que hay prioridades. Más agentes de policía y mejor dotación tecnológica. A nosotros es un compromiso electoral con los ciudadanos al que no podemos renunciar. La segunda es la zona deportiva de Ibarla. Estamos perdiendo generaciones de deportistas en Irún. Es una infraestructura básica ampliar la biblioteca municipal. Pues de repente, fruto de una decisión unilateral del Grupo Socialista, se nos plantea que la biblioteca municipal vaya en los bajos del futuro auditorio, despreciando el consenso que había hasta ahora y despreciando la cantidad de dinero que nos hemos gastado. El Partido Popular, en reunión con el alcalde del pasado jueves, presentó las 21 enmiendas que llevará mañana al Pleno de Presupuestos. Y esta misma mañana manifestaban que aún desconocen su respuesta concreta. Es decir, desconocen qué de lo que propone el Partido Popular se va a incluir en el proyecto final. A su vez, dicen mostrarse sorprendidos porque por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Irún se vaya a ceder al alcalde José Antonio Santano la capacidad de decisión sobre el 5% del presupuesto, lo que supone casi 4.400.000 euros.